En un hecho alarmante ocurrido en la colonia Providencia en Culiacán, Sinaloa, específicamente en la Avenida Patria, un joven identificado como Axel Guadalupe N, de 19 años, fue privado de su libertad en un asalto a un negocio de venta de cerveza, en presencia de su madre. Axel y su madre atendían el establecimiento cuando fueron sorprendidos por un grupo de hombres armados que llegaron a bordo de una camioneta. De acuerdo con la información proporcionada por autoridades de Sinaloa, los presuntos delincuentes ingresaron al local y sometieron al joven, realizando disparos al aire con el objetivo de intimidar a la madre, quien intentó intervenir sin éxito. Tras someter a Axel Guadalupe, los agresores subieron a la fuerza a su camioneta y huyeron de lugar. La madre presentó de inmediato la denuncia correspondiente entre las autoridades locales. La policía municipal desplegó un operativo de búsqueda en sectores cercanos para tratar de localizar a los sujetos responsables. Gracias por ver el video.